¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo se pronuncia? El que estén aquí con nosotras y particularmente también a mis queridísimas consejeras de esta Comisión, Tania y Genoveva. Al equipo, aprovecho de una vez porque luego me acabo despidiendo sin agradecer, al equipo de la Secretaría Ejecutiva que básicamente tuvo a su cargo la operación completa de la entrega de este reconocimiento, que como ven cumple 15 años. Es, y escuchándolas y viéndolas de entrada sí quiero decirles, nosotros formamos parte del jurado y en verdad fue muy difícil el poder seleccionar a las que están aquí, pero también a las que no están aquí que participaron, porque cada vez más es más notorio y es más evidente el trabajo que en particular mujeres hacen para mujeres. Y decidimos igual entregar esta vez muy significativamente menciones honoríficas, porque no podíamos tener empates y más allá de lo que está en la convocatoria puesta, pero en verdad es muy difícil el poder seleccionar ante lo que representa el trabajo cotidiano de las que están aquí, de las que se convocaron y las que no están y no, ni siquiera podemos leer de su trabajo cotidiano en convocatorias como la que hace la comisión con este premio. Quizá lo fundamental exactamente es la riqueza de lo que ayer anoche revisaba Gretchen nos decía, pero de lo que finalmente ahorita muchos y muchas tuvimos la oportunidad de conocer a través de sus palabras y de los videos y el por qué están aquí exactamente recibiendo este premio. La Ciudad de México se conformó y es lo que es y básicamente por la lucha de millones de mujeres. Quienes metieron el agua a esta ciudad fueron las mujeres. Quienes lucharon por la electricización de sus colonias fueron las mujeres. Quienes lucharon por tener sus calles pavimentadas fueron las mujeres. Fueron las mujeres de la Ciudad de México quienes finalmente construyen esta ciudad que hoy podemos disfrutar nosotras, nuestras familias y quienes nos rodean en comunidad. Y lo siguen haciendo ahora, básicamente ahora, ya lo decía y aquí lo planteaba Margarita ya, en esta parte que tiene que ver con quién nos cuida. Y ahí cabemos todas, cabemos todas porque pues no debe de ser, pero el cuidado está feminizado, ¿no? Parte de la agenda de la agenda de cuidados exactamente es hacerla más sustantiva en términos de que no sea solamente responsabilidad de las mujeres, pero pues así es. Aquí lo repitieron varias veces, lo decía Leti, lo decía Margarita. Entonces son trabajos de 24 por 7 para todas, todos los días, en todo momento, ¿no? Y el hacer esto desde una visión no de voluntad sino de derecho tiene un alto significado, ¿no? Hoy las mujeres de la ciudad, además, ven como en todo muy diferenciado lo que fue el impacto del COVID, ¿no? Tanto en los cuidados como en los accesos y como en muchísimas materias. Y aquí está muy claro cómo estamos, no nada más es decir las mujeres en general, sino aquí ustedes fueron testigos, estamos hablando de estas miradas y nos los compartía muy bien Elvira. Estas miradas interseccionales es, soy indígena, soy joven, soy mujer y soy migrante. Y esas visiones y esa, digamos, esta parte de cómo tenemos que afinar la mirada, ¿no? Es exactamente el reto que tenemos si es que queremos seguir construyendo alternativas para un mundo más igualitario y básicamente el poder avanzar en todas, en todos los espacios. Los espacios comunitarios, los espacios de la calle, los espacios de la era digital, ¿no? Y todas las diversidades incluyendo las diversidades en nuestras orientaciones, preferencias sexuales. Entonces, creo que la verdad es que yo me resta muy poco de decir después de lo que todas ustedes plantearon y colocaron en medio. Esa es, esa es la agenda, esa es la agenda de derechos por las mujeres en la ciudad, en donde básicamente vamos avanzando cada vez más en términos de cómo hacemos incidencia y visibilización. Acabamos de pasar las elecciones, vamos a tener por primera vez un número significativo de mujeres en las alcaldías, la mitad, básicamente paridad. Todavía en la pasada administración había cuatro mujeres de 16, hoy hay ocho, vamos a tener ocho alcaldesas. Vamos a tener un segundo congreso de la ciudad paritario, el que está concluyendo tiene 33 mujeres, está contemplado la proyección que para este que va a iniciar en el mes de finales de agosto, pero en el primer día de septiembre va a estar conformado por 34 mujeres, y eso nos habla también de un avance importante en términos de estas miradas y estos espacios, porque esa es otra característica del reconocimiento de las defensoras de derechos humanos, de repente eres la que construyes todos los cimientos y cuando llega el momento de tener exactamente los espacios de decisión y de poder, pues entran otros y no entran y no están ahí reflejados en equidad quienes están en eso. Yo creo que finalmente el compromiso de la comisión es seguir trabajando con ustedes, seguir trabajando para ustedes y con su ayuda no poder cada vez más exactamente tener más afinadas estas perspectivas de interseccionalidad, estas perspectivas que no nos permitan y no nos dejen no perder la visión diferenciada y por lo tanto la atención. Muchísimas, en verdad, muchas, muchas felicidades por lo que ustedes son, por lo que trabajan, pero también por lo que simbolizan, y en esa es la lógica exactamente de este premio, es cómo ustedes y su trabajo representa el trabajo de muchas, muchos y muchas que no están aquí recibiéndolo, pero que sí estamos aquí visibilizándolo, y creo que eso es lo más importante. Pues muchísimas felicidades.